Madrid, España, Luis Enrique Martínez, nuevo seleccionador nacional español, se mostró este martes ilusionado en su primer día de trabajo en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, de las Rozas, Madrid, y afirmó que se ve, más que preparado para afrontar el desafío y con muchas ganas de comenzar. En los medios de la RFF, Luis Enrique subrayó que asumir el cargo de seleccionador es algo especial, ya no sólo por poder representar a tu país, sino por el hecho de que, esta selección viene de ganar muchas cosas y es referente en el mundo. En cuanto a sus sensaciones iniciales con el equipo humano que va a trabajar en las oficinas de las Rozas, el nuevo seleccionador también expresó estar contento con ello, pues hay gente con nivel muy preparada y que tienen muchas ganas de trabajar, indicó el técnico. Finalmente explicó que, ser seleccionador, siempre había sido uno de sus objetivos, aunque, no sabía si a corto, medio o largo plazo, ya que en esto del fútbol no puedes decidir muchas veces cuándo es el mejor momento, pero ahora ha llegado la oportunidad, sentenció. Luis Enrique durante su estadía como técnico del Barcelona barra arroba Luis Enrique 2 1 esta nota incluye información de EFE en esta nota, fútbol selección de España Luis Enrique primer día como entrenador ilusionado.